¿Qué pasa gente? Aquí la conejita en Año Nuevo Chino. Bienvenidos a otra partidita del Playtap. Que, como pueden comprobar, el mapa es una jodida locura espectacular. No sé, estoy flipando con este mapa. Se trata de la semanal y pues como pueden comprobar tenemos un espacio hermoso, precioso, que deberíamos de explotar y me da mucha rabia que ya esté jugando a esto a últimas horas del día. Porque la verdad es que esta semanal me encantaría conservar un mapa que me parece súper guay para intentar en innumerables ocasiones con diferentes tipos de comida. Hoy vamos a hacer dumplings, que es lo del Año Nuevo Chino. Que consiste en cortar zanahorias, cortar carne, aquí tenemos la carne, y amasar harina y luego todo eso lo amasas junto y pues lo calientas. Y haces otro plin, ¿vale? Así que voy a organizarme la cocina después de esta introducción y enseguida estoy con ustedes. Para empezar el primer día, claro. Vale, vamos a empezar el primer día. Al final he decidido ordenar esto de esta manera, aunque no quiero que sea para siempre porque no terminé de convencerme, pero bueno, vamos a empezar con este sistema y a ver cómo acaba. ¡Ay, no terminé de cortar esto! ¡Me caches en la mar! ¡No! He estado mirando el tema del bug del mando, que en la última partida pues hubo catástrofe con eso y la verdad es que es algo que solo me pasa en este juego, así que... Pues nada, que deberían de arreglarlo y tal. No sé si a alguno de ustedes de los que juega este juego pues le ha pasado también. Se trata de que cuando dejo el personaje mirando hacia abajo, pues él solo se gira hacia arriba. Ahora no lo está haciendo, no sé. Han habido actualizaciones y no sé si habrá algún momento en el que esto deje de pasarme, pero bueno. He estado probando el mando en otros juegos y esto no me pasa tan así, la verdad. Debería llamar a otras personas para que consigamos un poquito más de dinero. Y bueno, la última vez que jugamos en el Año Nuevo Chino, en la partida anterior a esta, que la pueden ver en YouTube también, pues fue catastrófico porque hubo un final inesperado. Que creo que deberían ver, ¿eh? No, no tiene pérdida. Es maravilloso. Así que bueno, creo que hemos terminado el día. Ha sido bastante rápido. La verdad es que los dumplings son un poco pesados porque tienes que cortar mucho. Y si no consigues rápidamente alguna forma de cortar bastante rápido, pues es una pena. Esto también me da mucha rabia, que nada más empezar la partida, te dan cosas súper guays como la cinta transportadora y que no tienes ni un puto duro para pagarte. Aunque estoy viendo que están bastante baratas las cosas. ¿Qué ha pasado con los precios? Porque es el Año Nuevo Pichino y la gente te da tarjetitas más baratas. Es verdad. Vale, pues, 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 que nos... A ver, la encimera estaría bien upgradearla. La cinta sin mejorar, ahora mismo no la necesito. Ni la quiero ni ni quiero nada. O sea, es que yo me pongo a pensar para qué quiero la cinta sin mejorar. Y ahora mismo no es para nada funcional. Así que bueno, vamos a pensar esto y en el siguiente día, pues comenzaremos. Y vamos a comenzar el día 2. Al final he decidido poner aquí la cinta, aunque al final igual no la usamos. Pero bueno, sí que es verdad que molaría upgradear la encimera, pero nos van a salir bastantes más en teoría y bueno, todavía no podemos upgradear nada. Así que no nos queda otra que seguir haciendo todo manualmente. Vale, he añadido otra encimera que sobraba por ahí. Y lo que sí he hecho ha sido comprar platos, más platos por si acaso. Así no tengo que fregar. Cuanto menos freguemos ahora para empezar, mucho mejor. De hecho, ya podemos llamar al siguiente cliente para que venga cuanto antes. Y así podamos hacer más dinero con la llamada, con la cita. Vale, me vienen dos, así que tengo que preparar dos dumplings bastante rápido. Y sí que es verdad que se queman muy rápido, así que tengo que darme prisa por quitar. Puedo incluso ir llamando al siguiente, me estoy viniendo arriba, pero es que la idea es conseguir dinero. Porque sí que es verdad que cuesta mucho conseguir dinero en esto. Los dumplings se hacen bastante pronto y mientras, bastante rápido en la cocina, en el fuego. Y mientras tengamos mesas suficientes como para ir sirviendo a esta gente que se vayan, pues yo creo que bien, que atinamos, que podemos. De hecho, no puedo llamar a nadie más, estos eran los últimos. Podría haber hecho la llamada doble, esta final que sale, que es una cosa muy extraña que no termino de entender en el juego. Y que bueno, que me habrían dado un poquito más de dinero si hubiese hecho esa última llamada. Es que no sabía que iban a ser ya los dos últimos, siempre me pasa lo mismo. Dejamos este plátido aquí de mientras, terminamos de amasar. Necesito una amasadora maravillosa, por favor. Una amasadora maravillosa en mi vida estaría maravillosamente amaravillada. ¡Qué bonita la palabra! Bueno, ya está. Chicos, ya os podéis ir con el plato lleno. ¡Ea! Y esto va a ser un problemón. Voy a tener que ir repartiendo platos por aquí, por doquier. Así que vamos a ver 60. Tenemos 79 de dinero y nos dan... Ya nos dan la mesa de investigación. ¡Por fin! ¡Por fin! Nos han dado un florero. ¡Qué bueno! En fin. ¿Qué pasa? Que con la mesa de investigación, si la coloco, no sé. Leí por ahí en un vídeo. Leí en un vídeo. Vi en un vídeo que... Como que si ponías el escritorio aquí, en el archivador, como que tenías más probabilidades de que te saliera otra vez otro archivador. Que aumentaba la probabilidad. Entonces, el primer archivador, no me gusta hacerlo. Me gusta ponerlo ya por si consigo aumentar la probabilidad de otro archivador en la siguiente. Teniendo en cuenta que todavía no tengo mucho dinero para gastar. Así que yo creo que todo esto va a ser F y se va a ir al gareta porque es que no voy a gastar nada de dinero. Sin embargo, vamos a llegar al tercer día y esto se va a liar. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos en el siguiente día. Para el tercer día he cambiado la distribución de la cocina y espero que no sea malo esto porque claro, estos cambios de último momento pueden ser peligrosos. Se me acaba de girar el muñeco. ¿Ves? Y es que esto que me pasa es muy raro. Muy, muy raro. Qué ganas de tener un de estos que... Que automáticamente... Una batidora, una amasadora. Bueno, las dos. Es lo mismo. La amasadora, la batidora sirven. Las dos. Las necesito... Vale, ya vamos al siguiente. Que venga, que venga al siguiente. Quitamos este plato para allá. Y vamos, buen ritmo, buen ritmo porque me está viniendo gente de una. O sea, no son dos personas, sino es una. Entonces estoy... La verdad es que me sorprende esto. Estoy pudiendo atenderlos bastante rápido. O sea, me está ensuciando la cocina y esto sí que puede ser bastante peligroso. Ya tienen que ser los últimos clientes ya. Así que llamamos y atendemos al último cliente. Que seguro que son dos personas. Ah, perdón. ¿Qué? ¿Solo vinieron de uno en uno? O qué raro ha sido esto, ¿no? Se han venido todos separados y no sé. Anda, pues mira. Me ha dado para llamar a todos. Es momento de elegir. Algas fritas como extra de los dumplings o pavo como plato principal. ¿Perdona? O sea, que pueden comer un plato u otro. La verdad es que nunca he hecho estas cosas. Yo la última vez lo que hice fue añadir algas fritas como extra. Pero claro. Difícil decisión. Pensemos. ¡Wey! Vamos a comenzar el día 4 y evidentemente... No, sorprendentemente, quiero decir, nos han puesto el escritorio tal y como yo os dije que tienen esto aquí puesto. Pues hay como más posibilidades de que te salga otro. Y efectivo y wonder, así ha sido. Me voy a pillar los platos sucios que me están haciendo falta. Yo creo que los voy a poner aquí. Y bueno, hemos cambiado un poquito la distribución de todo. Y nada, vamos a iniciar así el tercer... No, el cuarto día, perdón. Y good luck. Hemos elegido las algas para añadir a los dumplings que, si no recuerdo mal, había simplemente que hacer así con ellas y ya estaría. O sea, es bastante sencillo de hacer. Y bueno, el pavo, hacer otro plato es una cuestión bastante jodida para el tema de la automatización y el reparto después, más adelante. Con lo cual, la verdad es que creo que nadie utiliza... He estado mirando vídeos en YouTube de streamers... De streamers, de youtubers que emiten también este juego y todos se han elegido la alga también. O sea, nadie se arriesga a elegir el otro plato. No sé, pero algún día alguien tendría que caer en ese reto, ¿no? Porque sí que es verdad que es lo que tiene este juego, que es todo un reto. Pero sí que es verdad que tener dos platos diferentes es una auténtica tortura en este juego porque tienes que estar pendiente de ver qué pide la gente. Le he puesto esto sin platos, estoy bonita yo. No he podido llamar al siguiente cliente porque vamos, bastante lento. No me han pedido algas. No suelen pedir demasiadas, la verdad. Al menos al principio, ya luego, pues vamos viendo. Pero sí que es verdad que me puedo despistar paliqueando y que me quede yo sin poder... Vamos a llamar al siguiente. Sin poder... Ah, ¿ves? Este me pide alga. Sin poder darle las algas porque a veces se me puede ir el paifito, como yo digo, ¿no? Vamos a poner los platos aquí para no lavarlos. Teniendo el espacio de platos que nos dé suficiente para no tener que estar lavando porque tardaríamos muchísimo. Y si evitamos lavar por ahora, pues mejor. Nunca he llegado a hacer una de estas que, bueno, es que a la larga acabaremos teniendo que lavar. Acabará siendo mucha gente y esto será así. Qué peligro, cool plato. ¡Uh! Amasar, amasar, amasar. Se cocina bastante rápido esto, pero el preparado es el que lleva mucho tiempo. Y nada, 142 monedas. Pues bastante, la verdad. Vamos a ver qué nos han dado. ¡Oh! Una mesa de espera. Nos va a venir muy bien. Yo creo que podríamos comprarla. Pero hay que tener en cuenta de que si compramos la mesa, no nos va a dar para el escritorio. Y el escritorio podría estar bien. O podríamos subgradear el escritorio a ver si nos sale el este de proyectos para que nos dé un proyecto más. Que también viene bien. Así que es cuestión de o copiamos o no sé. Yo creo que me voy a arriesgar porque siempre que me espero, al final, no sé, siento que la cago. Así que yo creo que voy a copiar esto. O sea, voy a comprar esto y lo que voy a hacer es copiar la mesa. Entonces así podemos tener dos. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezamos ahora a copiar cosas sin tener lo del dinero, lo que va a pasar es que nos va a salir todo muy carito. Muy caro. Así que hay que tener cuidado. ¿Vale? Vamos a dejar este hueco para poder pasar por aquí. Tiki tiki. Hacemos todo y cocinamos. ¿Vale? Lo ideal sería empezar aquí. Así que vamos allá. Tiki tiki. Copiamos. Este no se tiene que gradear para nada. Solamente es copiar y ya está. Y preparamos ya el primer plato, el primer dumpling. Qué ganas de tener la batidora. La batidora es la amasadora, por Dios. Bueno, nos vienen dos clientes nada más empezar. Ay. Podemos una de dos o cortar las cosas y preparar dos dumplings y luego cocinarlos a la vez. O ir preparando uno y luego el otro. Porque sí que es verdad que, bueno, se hacen tan rápido en el fuego que ni tiempo da retirarlos. Mírame qué rápido se hacen. Haces uno, haces otro y ya está. Uy, que no le puedo meter en esto. Vale, me están pidiendo una alga. Se hacen rápido, pero tengo que tener cuidado y tener una preparada porque fíjate en lo rápido que baja eso. Mira, mira, y esto también se quema muy, muy rápido, ¿eh? ¿Te has fijado? Bueno, lo ideal es tener siempre dos preparadas, aunque sea. Y ahora vamos a seguir con los siguientes platos. Que ya deberíamos de estar llamando al siguiente cliente. Pero, claro. Por cuestión de que no he recogido los platos, no he llamado a los siguientes clientes. Pero lo voy a hacer porque los necesito. Necesito el dinero. Necesito el dinero. Tarana. Oh, son dos otra vez. Me caché en la mar. La cosa se nos pone un poco apurada. Menos mal que tenemos ya para la siguiente unas mesitas. Oh, he limpiado el suelo y se me ha puesto ahora peor. ¿Perdona? Ay, Dios, que me piden dos algas. Ay, no puedo dársela porque el plato que está ahí no tiene alga. Uh, qué peligro este. Qué peligro este. El alga me trae por el camino de la amargura. Amargurada yo. Estoy, estoy. Se puede hacer una especie de automatización. Quizás para que cojan el alga ellos solos. Pero no estoy segura. Además, no creo que lleguemos a ese punto. Conseguir llegar a este punto es un poco increíble. Vale, son los últimos clientes estos dos. Así que sería cuestión de ya relajarnos y atenderles tranquilamente. Podemos preparar un par de algas por si acaso nos las piden. No voy a hacer. Y podemos hacer esto así. Así. Pues yo no sé si la cinta de andar nos podría servir para este caso en el que nos pidieron. Las algas. Mmm. Han sobrado dos platos. Sí, ya hemos completado el siguiente día. El día cinco. Vamos a ver qué nos depara el día seis. Tenemos que elegir una de las dos opciones. Las mesas no crean desastres. Estaría muy bien si me molestara. Pero en teoría no me chingan para el otro lado de la barra. Así que no me interesa mucho esa. La verdad. Supongo que deberíamos de ponerla de asequible. Aunque tampoco te creas tú que me mola lo de... No sé. O puede que se chingaran para el otro lado de la barra. Ya no me acuerdo. Los consumibles de la mesa tienen la opción de reutilizarse. Es que ya no me acuerdo. Se me ha ido el baifito, eh. Creo que sí que se chingaban, ¿no? Bueno, aún así. Unas alfombras y a tomar por culo, ¿no? Eso de que los consumibles de la mesa tienen la opción de reutilizarse. Se viene bien. Si pusiera consumibles. Pero es que a lo mejor ni los pongo. Que tarden menos en pensar es interesante. Así que yo creo que vamos a coger asequible. Hemos ganado 67. Y ahora toca... Madre mía. Ahora toca la decoración. Sin ton ni son. Decoration. Come on, come on. Vale. Pues esto es lo que hay. Vamos a comenzar el día 6. No he gastado mucho. Me he comprado las dos mesas. Las he colocado en los habitáculos por la idea de mandar a la gente un poco lejos a que se fueran a sentar y se aburrieron allí dentro de las habitaciones. Me pareció gracioso. Las copié y las puse. Podría haber copiado otra más, pero es que me estoy quedando sin dinero y no quiero llenar todo de mesas. Tampoco nos hacen falta tantas mesas ahora mismo. Entonces dije... Bueno, pues lo dejamos así. No he puesto nada en el archivador porque... Como nos tocó la sección de decoración, que no compré ninguna, por cierto. Pues no he puesto nada ahí porque digo... Pues no voy a comprar ninguna en esta tanda porque la verdad es que estoy bastante pelada de dinero. ¡Mierda! Las algas. Alga por aquí. Alga por allá. Alga por aquí. Alga por allá. Y los dos me pidieron, tío. Primeras personas y ya me están pidiendo alguitas. Qué pesados son, carajo. Carajo, ¿eh? Vamos a quitar los platos de aquí porque me veo apurada y creo que van a venir los demás. La verdad es que esto se está poniendo un poco loco. Un poco loco. Y yo con falta de dinero, pero es que no voy a poder llamar a los siguientes porque si no se me va a liar aquí bastante. Qué ganas de poder agilizar esto de otra manera. Pero me veo que me termino hasta el máximo nivel, el 15, y no puedo automatizar absolutamente nada. Porque tengo una mala suerte siempre con las cosas que me salen. ¿Ves? Ya se me giró el personaje solo. Pero ahora me lo está haciendo hacia la izquierda. No sé. Creo que es cosa de este juego que está un poco loco. Un poco loco. A ver, me vais a pedir... ¿Qué pasa? No puedo atenderles porque hay un coso en el suelo. ¡Ah! Vale. Alga, sí. ¡Cóntrale! Que me estaba saliendo como para limpiar. No podía señalarlos a ellos. Ha sido un poco raro. Mira, me encanta. El señor se va a la mesa de espera. Qué maravilla. Qué espectacular, ¿eh? Se ha tenido que ir a Mordor caminando. El tiempo que pierden caminando me viene bien ahora. Al menos ahora. Más adelante no me viene bien. Pero ahora al principio me viene de lujo. Porque así tardan ellos más en sentarse y en pedir y tal. Y en pensar. Pensar es bastante... A ver. ¿Qué tienes que pensar? Si solo hay un plato, maldita sea. Creo que ese es el último cliente. Y mira qué poco dinero tengo. 69. Ideal. Bueno, pues sea. ¿Quieres salgas? Sí. Vaya. Ahí tienes. Cóbetela toda. No dejes nada, ¿eh? Me has dejado cosas, ¿eh? Me has dejado miguitas. Miguitas sucias. Maldito. Vale, pues... Otra estrellita más. Bien. Ya vamos a llegar a la mitad. Y yo sin nada. De automatizar. A ver, ¿qué podemos elegir ahora? Cereza como... ¿Tarta de cereza como postre o sopa de tomate? Como entrante. Requiere mucho esfuerzo, pero cada remeso servirá para múltiples clientes. Uff. Pensemos claramente qué hacemos aquí. Bueno, al final voy a decidirme por la tarta como postre. No tengo ni idea de cómo se hace, pero voy a verla. Porque la otra opción de la sopa sí que me la he hecho. Y creo que estar ca... Estar... Miedo me da la receta. Amasa la harina o añade agua para crear la masa. Luego dale forma de base de tarta. Cocina la base. Añade cereza y vuelve a cocinarla. ¿Pero si es más complicado que la sopa? ¿Qué mierda es esta? Y me engañó la tarjeta. ¿Pero qué me estás contando, tío? Claro, y me dan un horno. Y me lo tendré que comprar. Claramente. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Es que no sé de dónde ponerlo. Fuerte tortura esta, mi niña. A ver cómo hacemos. Porque, claro. Yo necesito... Necesito... Necesito ver bien esto. Vale, así mejor. A ver. En Simena quizás tendremos que upgradearla. O el fogón. No sé. No sé cómo gradear. Hombre, pff. El fogón, a lo mejor. Las botas. No sé, no. No, sí, no. Pero es que no tengo dinero ya. Por un puntico nada más. No me la puedo comprar. A ver. Es que la receta habrá que practicarla. Bueno. Me preparo para el siguiente día. Y vamos viendo. Vamos a empezar el día 7. Y me voy a pegar un tiro. Porque creo que lo peor que he hecho ha sido coger las cerezas. O sea, es más complicado que la sopa. Y en la receta ponía que era al revés. Que la sopa era más complicada. Y que no sé qué. Que no sé cuánto. Bueno, en fin. Me puedo pegar un tiro perfectamente. Si no pasa nada. Y es que resulta que para hacer esto. Tengo que amasar. Hasta el final, además. Convertirlo en tarta. Calentarlo en el horno. Cuando esté listo. Meterle la cereza y calentarlo otra vez. Y este es el resultado del postre. O sea. Fuerte tortura. Fuerte tortura en la que me acabo de meter. ¿Cómo voy a hacer yo esto tan ágilmente siendo solo una? Es que si fuéramos varias personas. Pues mira, sí. Pero esto es juego. Para una persona. A veces es una auténtica tortura. El juego está pensado mucho. Para jugar con gente. Pero yo no tengo con quién jugar. Esto no puede ser. Ay, qué malo estoy pasando. Más unas alguitas. Ya me... Qué va. No voy a poder llamar a nadie en el restaurante. Va a estar todo el mundo aquí. Ya. Pagarme mucho, ¿eh? Gente. Tiene que subir los precios de los platos. Ojalá se pudiera. Entonces no vendría nadie. Mejor que no venga nadie. No quiero saber nada. A ver, ¿ustedes quieren algas? Por supuesto que quieren algas. ¿Cómo no iban a querer algas? Gente, por Dios. Todo el mundo quiere algas. Todo el mundo quiere algas. Todo el mundo quiere algas. A ver. El plato de este señor. A ver, ¿usted qué quiere? Alga también. Venga. Algita para el otro también. Ay, qué tortura. No jodas que quieres una tarta. Bueno, increíble. Increíble, pero es cierto. Hay un señor aquí que quiere una tarta. Se ha quedado... ¿Esto requiere plato? No. Esto no quiere... Ah, vale. Pues ya estaría. Menos mal que solo ha sido uno el que me la ha pedido por ahora. O sea, claro, ahora al principio no me la piden tantos, pero uff, esto se puede liar más tarde y todos pueden fliparse y pedírmela y me puede dar algo, ¿sabes? A ver, ¿ustedes quieren con... con... con alga? Vale. Bueno, la podemos preparar con alga. Tiki, 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 tiki. Esto por aquí. Esto por aquí. Plato, alga y pingui y panga. Tiki, 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 y ya está, ¿no? Vale, o sea, solo hice una tarta para entregar. O sea, no tenía que haber hecho dos. Bueno, pero sí, porque ya sabes lo que puede pasar. Vale, no se han... uff, qué locura, qué locura. A ver, esto... esto estaría bien comprarlo. Y ponerlo aquí. Es donde estoy todo el rato serviendo comidas. O incluso donde se cocina. También estaría bien. El fogón. Pues mira. ¡Mmm! Vamos a pensar. Vamos a comenzar el día 8. Al final he quitado el fogón. Ni lo he usado ni nada. Y he puesto la cinta transportadora que la voy a gradear y la voy a copiar. ¡Ea! Porque me viene muy bien ya ir copiando esto y a tomar por culo. Porque no voy a gastarme dinero en el fogón. Porque necesito una amasadora que también cocina a la vez. ¡Ea! Eso me vendría tan bien, gente. Pero qué bien me vendría eso, ¿eh? Divino me vendría. Bueno, preparamos la primera tarta por si acaso. Al menos tener una ya hecha. Si podemos tener dos, mejor. Pero... Tampoco te flipes teniendo en cuenta que antes me pidieron solo una. Con mucho ahora me pedirán dos. Y no te creas tú que mucho más, ¿eh? ¡Ay! Que no me la dejé ahí. ¡Que se me quema la alga! ¡Por Dios! ¡Qué tortura! Bueno, aquí viene más gente. Y yo sin tener la primera comanda de la primera mesa hecha, ¿eh? Esto lo puede ser, ¿eh? Sí viene el chicote aquí. Me mata. Vale, sí. Los dos quieren algas. ¡Qué claro, claro! ¿Cómo no? ¿Y a qué vais a pedir postre? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Os veo cara de postre. ¡Sí! Van a pedir postre. ¡Claro! Dime que no van a pedir una cada uno. Porque ya es lo que me faltaría. No me da la vida, gente. Vamos a preparar otro postre por si acaso. No vaya a ser. Ay, no sé qué hacer. ¡Socorro! Es que esto se hace enseguida también, ¿sabes? Entonces... Hay que quitarle los platos de aquí. Y a ver... ¡No! ¡Una para cada uno! ¿En serio? ¡Dios! ¡De locos! ¡No puede ser! ¡Pues ahora solo falta que los otros también me pidan dos tartas de postre! Y no salgo de aquí. ¡No salgo de esta cocina! ¡Ay! ¡Me está costando ya, eh! Esto no puede ser. De repente se ha puesto la dificultad... ¡Nate level! ¿Nate level? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, next level. Es que no sé lo que estoy diciendo. No sé lo que estoy diciendo. Que la vida es una tómbola, gente. La vida es una tómbola, zanahoria, carne y un poco de amasamiento. Lo metemos al fuego y se lo damos a estos. Vale, solo quieren un alga. Perfecto. Y van a querer postre. No, se van. Vale. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Esta ya igual la voy a dejar por aquí por si acaso. Anda, pero si viene otra persona. Se van a tener que ir a la mesa de espera. Esperarse a la mesa de espera. Ay, que se me gira el personaje hacia la derecha por la cara. El otro día se me giraba así arriba. Hoy es hacia la derecha. Nada, definitivamente creo que es cosa de este juego. De cómo está hecho y estas cosas. A ver, ¿tú quieres con algo o sin alga? Con alga. Pues vale. Pues toma. Y vete, por favor. No me pides nada más. No, sí. Me va a pedir una... No te creo, tío. No te creo que me la va a pedir, eh. Me la pide, me la pide. Ya te digo que sí me la pide. Sí, me la pide, sí. Sí, me la pide el señor. El señor me la pide. ¡Toma! Pesado, gran, pesado. A ver, que los demás vengan por aquí ya. Pues como estos dos me piden más tarta, verás tú. La que se ha ligado, Paquito. Esta vez hemos dado como tres ya, ¿no? Esta vez sí que ha sido bastante, eh. Vamos a hacer dos algas porque son capaces de pedir, ¿no? Y las tenemos que tener preparadas por si acaso. ¡Ea! Terminamos con esto. Esto por aquí. Esto por allá. Lo dejamos así. Lo quemamos aquí. Lo emplatamos. Y les preguntamos. ¿Qué quieren? Uno con alga y otro sin alga. Pues toma. Toma. Y yo creo que estos son los últimos ya. Así que no me pidáis tarta, no me pidáis. Sí, no me pidieron tarta. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué alboroto! ¡Uf! Y eso que no estoy fregando. Imagínate. Imagínate si me toca fregar también. O sea, me explota el cerebro. Es que jugar de uno es muy difícil. Este juego no puedo. Help. De hecho, mira. Ya vamos a ir poniendo el fregadero por si acaso, ¿no? Ah, no. Pues no. Porque voy a coger esta mesa. Me la voy a comprar. ¿Qué? Por los si acasos que puedan ocurrir. Y lo que voy a hacer es copiar otra más. Gradearla. Y a ver si me sale la que curva. Que necesito la que hace curvita. Curvita, 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 curvita. Y empezamos el día 9. Gradeando la cinta tope. Por favor, que me sale la que... ¡Esa! ¡Esa es la que quiero! ¡Bien! ¡Bien, bien! Vamos a copiarla. Vamos a copiarla. Y además creo que la voy a copiar un par de veces o algo así. No sé. Segura, pero... Bueno, he puesto la otra ahí debajo porque la verdad es que todavía no sabía que funcionaría la la verdad. Así que, bueno, la he puesto ahí. Igual meto ahí unas algas y a ver qué pasa. ¿Sabes lo que te digo? Pero unas cocinaditas. Que lo mismo la recogen de ahí automáticamente el muchacho. Oye. ¿Qué quiere que te diga? ¿Sabes lo que te digo? Si yo pongo esto aquí, todo puede pasar. No sabemos, pero todo puede pasar. No sé si hacer una tarta ya. Para que se vaya haciendo. Es que en el horno se hace bastante rápido, la verdad. Y no es mal que me pille el horno porque vamos, aquí las cosas casi se me quema, ¿eh? Vamos a cortar la siguiente. Ya viene otro cliente. El suelo está bastante sucio. Quizás debería de poner por ahí también algún par de alfombras. Porque no tiene pinta de que vayamos a conseguir una mejor... Una mejor... Espera que lo digo. Una mejor cocina. Vale, ¿ustedes qué quieren? Vale, si yo te doy este plato... ¿Y este plato? ¡Él coge la alga sola! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Bien! ¡Bien! Esto puede cambiar un poco la estructura, el pensamiento. Espera, me he quedado en shock. Me he quedado en shock. Automáticamente. Me he quedado en shock. Vamos a preparar otra tartita. Porque esta gente tiene cara de pedirme dos tartas. No sé por qué. Pero viene otro cliente. Y esto ya es demasiado, ¿eh? Están viniendo arriba. Yo no puedo comer vidas. Ve que van las tartas. A ver. Efectivamente. Tarta por aquí. Tarta por allá. Y ahora vamos a preparar el dumpling para el siguiente. Siguiente conejito. Conejito, conejita. Conejito, conejita. Lo que me gusta de los clientes de este restaurante es que no tienen... No tienen designación ninguna. Ellos son... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No me ha pedido alga. Ni postre. Ese era un buen cliente, gente. Ese era un buen cliente. Conejes. Mis conejes. Conejes. ¿Dónde vas? Conejes. Se va a mordor. Cosas que pasan. Ay, el dumpling que se quema. Dímelo. Ay, no. Espera. Vamos a seguir haciéndolo porque me gustaría... Me gustaría hacer una tarta. Y con este... Dos berruguitas. ¿Berruguitas eran? ¿Gusanitos? Dos gusanitos. No me acuerdo. Me acuerdo. Pero berruguitas está bien también, ¿eh? También me vale. Dos berruguitas. Dos gusanitos que se pelean al caminar. Me estoy inventando todo. Me estoy inventando todo. Hostia. ¿Qué? 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 ¿Qué todavía no he hecho el dumpling del otro? Puede haber ido arriba. Puede haber ido arriba pidiéndoles. Vale. Uno quiere pupis y el otro no. ¿Hola? Ah, claro. Ese de ahí no coge el alga. ¿Por qué? ¿Por qué no le llega? Es tonto. ¿Qué le pasa? Ah, pues mira. ¿Ese no la cogió? O sea, ¿qué? El otro sí, pero ese no. Entonces, ¿no sirve esto? ¿Se ha quedado tonto? ¿Algo pasó ahí? No entendí. Ah, espérate. ¿Que no me han pedido tu postre? Inesperado. Cuanto menos inesperado. La tarta es un cuñazo de hacer. Pero oye. Es bonita de ver, ¿eh? Tengo que decirlo. Es bonita de ver. Pues no, pues no. Parece que este no quiere coger la alga de ahí. O sea, no sé qué pasa. Bueno, ya hemos terminado. Tiki, 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 tiki. Y llegamos a otra estrellita. Bien. Oh, oh. No, bien no. Porque ahora hay que elegir. Y la cosa se pone peor. Añado un filete como prato principal. Cocina filetes varias veces para cumplir con el pedido. Uf, qué locura. Los filetes son una tortura. Porque los piden en medio hechos, súper hechos. Y es una auténtica locura. Añado ensalada como plato principal. Nada de cocinar, pero mucho que cortar. Más. Servidas con y sin... ¿Cómo, cómo? Ensaladas de lechugas básicas. Servidas con y sin tomate cortado. O sea, que unos me lo van a pedir con tomate y otros sin tomate. Y el filete será medio hecho, súper hecho. Dios, qué tortura. ¿En serio? Yo no sé cuál es peor. Veo que la de la derecha, la de la ensalada, como que me añade 15 personas más al asunto, ¿sabes? 15% más de personas. Si elijo el filete, son menos gente. Pero claro, es más difícil de estar apañando el filetito los cojos. Dios, cómo me pido. O sea, es que es un plato principal obligatoriamente. O sea, no me dan opción. O sea, a lo mejor no me piden dumplings ya. ¡Ay, Dios, qué locura! Mira. ¿Vas, fileteamos o qué? Tengo miedo. No llegamos al final, ¿eh? Está siendo bastante difícil. Cocina el filete una vez para dejarlo poco hecho. Dos veces para dejarlo en su punto. Y tres para dejarlo muy hecho. ¿Puedes ver las recetas en cualquier momento? Sí, sí. Ya, ya. Qué ganas tengo yo de ver las recetas en cualquier momento. Yo lo que sé es que esto va a ser una locura. Y sí que es verdad que me vendría bien upgradear esto. Pero no quiero perder la opción de esto. Así que como me quiero comprar esto y quiero seguir copiándolo. ¡Oh, qué tortura! Pensemos. Bueno, pues no sé qué he hecho. He comprado la cinta esta. Y por usarla he puesto todo pastas arriba. Y total, que esto ahora está súper desorganizado. Tenemos poco dinero. Seguimos guardando la cinta. Me gustaría tener hasta tres, la verdad. Tenemos la primera. Habría que comprar otra. Y a la siguiente, si me da para comprar la siguiente, la hago. Y si no, pues tendríamos que esperarnos a la siguiente. Quizás hasta me va a venir bien hasta tener cuatro. Porque luego las cerezas también me vendrá bien sacarlas y meterlas en otra amasadora. Que voy a tener que automatizar también. Estamos perdidos, gente. Estamos perdidísimos. Esto no. Esto se va a ir a la banca. No, pues se va a ir a la banca. Lo que te digo, ¿no? En fin. Esto es una locura. No, esto no lo agradezco. Solamente cópialo. Solo copia, solo copia. No la líes, tarta chita. Solo copia, nada más. No queremos otra cosa. Mira que liada más grandiosa. Acabamos de hacer aquí. Esto va a salir mal. Yo lo sé. Tú lo sabes. Todas lo sabemos. Esto es lo que hay. Qué duro. Qué duro es esto, chicos. Qué duro es esto. Vamos a preparar esto por aquí. Esto cortadito por allá. Esto por acá. Preparamos aquí unas algis. Unas salguiñas. Amasamos, amasamos. Calentamos. Calentamos. Preparado para servir. Y no. Me pide un chuletón. Un cacho de la tringa. De la guardia. De la catarra. De la quiteri. Que me pide un chuletón. El bicho este. Ay, no. Es que me he metido en el camino de la locura. No, no. Lo siguiente. Que me pide un chuletón. No te creo, loco. Voy a tener que... Ay, Dios. Otro chuletón. Este está bien hecho, ¿no? Vale. Vamos a ir preparando una tartita de cereza por si acaso. Que me pidan postre. Ese se tiene que hacer muy hecho. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Este señor que quiere filetón. Filetón. Tartita por aquí. Ahora me pide postre, ¿ves? Si es que yo sabía que este señor tenía ganas de postre, pero vamos. Postre del bueno. Ay, se ha quedado trabado el señor ese. Ahí no, ahí no va. Vale. Vale bien, vale. De acuerdo. ¿Y tú qué pides? Ajá. Toma. Para ti. Más no. O pidas más. Ay, qué tortura, de verdad. Vamos a preparar más cosas para el siguiente que viene. Y no, no voy a anticiparme a que llegue antes porque es que no me da la vida. No, no me da la vida aquí, como ves. No tengo nada automatizado. Tengo que hacer todos los platos yo solita. No tengo aún un ayudante de cocina. Y esto puede salir mal. Muy, muy, mal, muy, mal. Preparamos otra alguita. Preparamos el dumpling. Tenemos por aquí y este otro dumpling que van a venir dos clientes. No, encima dos. Seguro que uno de ellos me va a pedir una chuletada, pero esas de las guapas, ¿sabes? Guay, como me piden dos tartas, verás. Dos tartas son capaces de pedirme. Es que claro, como no sabes qué tipo de filete quieren, pues como que tienes que hacerlo sobre la marcha, ¿sabes? Automatizar los filetes se puede, pero uff, hay que hacer tres versiones diferentes y va a ser un auténtico coña. Ese señor pide un plato de filete súper hecho. Así que, nada, en lo que se hace su súper filete súper hecho, voy a hacer otra tarta. Porque, claro, a lo mejor, aunque hay que tener cuidado porque en la última ronda creo que se quema esto bastante rápido. Mierda, mierda, que no puedo moverme, que no puedo moverme, que está esto pegó hasta agua aquí. Ay, Dios, mira cómo está eso de ahí de arriba, por favor, que no, ¿quién ande ahí de arriba? Dios mío, pero tres años. No, no, ¿eh? Uh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Esto es muy peligroso, ¿eh, gente? Esto no sale hipotesta, ¿eh? Vaya poco dinero me han dado. Encima toca decoraciones. ¡Qué horror! No quiero decoraciones. Ay, mierda, che, es que no voy a gastar dinero en decoraciones porque es que no, no, me niego. Vamos a preparar esto para el siguiente día. Pues nada, vamos a empezar el siguiente día copiando otra cinta más. Y ya tenemos dos cintas que nos están sacando carne y zanahoria ahí para facilitarnos un poco la cosa. Pero tampoco te creas tú que esto avanza mucho, ¿eh? Y también he puesto la que teníamos larga abajo y la he puesto aquí para ir amasando, ¿sabes? Para ir haciendo así, así. Y bueno, por lo menos no tengo que sacar las cosas del sitio. Pero vamos, que tampoco te creas tú que esto nos va a agilizar demasiado. Pero bueno, es que hasta que no tengamos la jodida amasadora, que no nos va a salir nunca, yo creo, no vamos a tener esa suerte, me parece a mí. Esa suerte no parece que nos vaya a acompañar. Y me está preocupando la suciedad también, ¿eh? Porque, bueno, en la partida anterior lo hemos pasado bastante mal con la suciedad. Hay que decir. Vamos a preparar una tartita con esto. A ver, tartita por aquí. Tenemos algas. Tartita. Vale. Podemos dejar otra en el horno, de hecho. Preparada ya. En plan calentamos. Y pan. Y ahora nos pedirán filetes. Pues no. Nos pide un básico de dumplings. Así que vamos a preparar otro. Para tener... Uy, es miedo, que la lío. Que la lío, gente, que la lío. Que la lío, que la lío, que la lío. Que la lío. Amasamos. Hacemos el dumpling. Lo ponemos en plato. Recogemos esto. Le preguntamos a este señor qué quiere. Quiere un filete poco hecho. Vamos a hacerle el filete poco hecho. Y estos señores qué quieren. Filete muy hecho. Marchando. Filete muy hecho. Por aquí. El poco es para ti. Ya te puedes ir. Este otro quiere un dumpling completito. Y el filete poco hecho. Que se me está poniendo la cosera un poco fea. Voy a ver si puedo ir... Ir limpiando un poco esto. No, se hizo del todo. Me caches en la filetada. Pero si lo cogí antes. Ay, vaya F más maravillosa. Que me acaba de pasar. Es que no puedo estar en todo. Ay, por Dios. Deja de guarrearme esto. Por favor, te lo pido. Vale. No me pidáis tarta. No me pidáis tarta. Me vais a pedir tarta. Claro que sí que me vais a pedir tarta. ¿Ustedes qué quieren? Dos dumplings normales. Y ustedes dos tartas. Claro, no podíais pedir una. No, no. Dos. ¿Por qué? Porque dos siempre es mejor. Hay que hacer un dumpling para los de abajo. Amasamos. Dumpling básico para estos señores. Sin algas. Ahí dejamos uno. Y el otro. Que pasen buen día, señores. Creo que no va a venir nadie más. Ah, pero estos señores quieren tarta. Tita, por supuesto. Claro que sí. Así que viene alguien más. Pero estos señores quieren tarta. ¿Y ahora qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? Por Dios. De mis amores. De mi vida. Y de mi corazón. Van a querer dos o una tarta. Porque claro. Y eso que no estoy fregando. Tú espérate que me toque a mí fregar. Vas a ver la risa. Vale. O sea, quieren dos tartas. Y el otro quiere un filete. Poco hecho. Pues cuidado con el poco hecho. Que engaña, ¿eh? Que engaña. Ala, para, 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 para. Para, para, para. Uh, que no lo podía abrir. Tic, 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 tic. Uy, ya, ya, ya. ¿Qué rapíes haces eso? Me cachis la mal. Vale. Tarta por aquí. Y tarta por allá. Ea. No me da la vida, gente. No me da la vida. Ya está, ya está, ya está. Uff, esto no está marchando muy bien, ¿eh? Esto no está marchando. A ver qué hacemos. Necesitamos amasadoras, por Dios. Millones y millones de amasadoras. No me va a caer ninguna. Necesitamos una mesa de proyectos. Pero tampoco me ha caído ningún... Joder, un motaplato. ¿En serio? O tiramos dados. Una de dos. A ver si hay suerte. Bueno. A ver. Esta sí. La voy a comprar. Ya tenemos tres. Y a ver dónde la pongo. Porque claro. Vamos a pensar. Pues nada. Vamos a hacer el día 12. Y nuestro día de la muerte al final. He puesto esto aquí. Porque es que hasta que no tenga la amasadora. Pues no tengo, no tengo, no tengo, no tengo nada que hacer con eso. Y bueno. Vamos a crear uno más. Y a ver si me sale una maldita mesa. Porque tampoco tengo mucho dinero para estar tirando dados. Y tener la mala suerte de que no me salga nada. Y si me sale, pues tampoco me va a caber. Así que creo que me voy a esperar para la siguiente tanda. Y nada. Recemos para que esto salga bien. No sé por dónde meterme. Me voy a poner aquí. Y vamos a copiar el este. Tiki tiki. Tiki 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 tiki. Copiado. Tiki 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 tiki. A cortar. A cortar como loca. ¡Ay! 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 ¡Señora! ¿Qué me pide usted? ¿Qué me pide usted? Un filetito. Marchando filetito. Súper hecho. Súper hecho. Como a mí me gusta. Vamos preparando postre por si acaso. Sí señor. Sí señor. No, en verdad no me gusta súper hecho. Pero bueno. Tiki 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 tiki. Que se me quema. Que se me quema señorita. Señorita, señorito. Señorite. Señor quiere un postre. Ya me lo imaginaba yo que usted iba a querer un postre. Yo lo sabía. Era una decisión que yo sabía claramente. Usted quería. Lo que quería. Era eso. Lo que quería. Juel. ¿Cómo se puede hacer tanta suciedad? A ver. Dos dumplings normales. Sin algas. Básicamente. Sin acompañamiento. Por favor. Claro que sí. Marchando. Marchando. Esta gente que me tiene loca. Cocinando. Ay. Dumpling por aquí. Dumpling por allá. Y ahora me pedirán postre. Y no tengo nada. Preparado ya. Pueden irse a tomar por culo. Por favor. Gracias. Les agradezco que hayan pensado en. En mí. Muchas, muchas gracias. Por no pedir postre. Malditos. Que estáis. Uy. Lo que acabo de hacer aquí. No tiene nombre. Ni apellido tampoco. No tiene. No tiene nada. Nada en especial. No estaba loco. Estaba de parranda. Ay. Que se me quema. La tarta. Carajo. Un filete bien hecho. Y un dumpling. Dumpling con alga. Claro que sí. Marchando. Dumpling con alga. Por supuesto. Oh. 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 Habemos plato por aquí. Y plato por acá. ¿Y usted qué quiere? Oh. Un dumpling con alga también. Maravilloso. Pero espérese un poco. Que creo que esta gente quiere postre. Y además doble. Que sí, ¿verdad? Porque ustedes son de cara de doble. Ay. Lo sabía. Lo sabía. Sabía que me iban a pedir el doble. Porque esta gente es muy dura. No. ¿Por qué? No puede ser. Ay. Que se me quema. Vale. Ya está. Ya lo tengo, chicos. Ya tengo vuestro postre. Ya tengo que terminar el dumpling. Que se me va el señor. Enfadado de la vida. Porque no tiene su dumpling. ¿A dónde me llevo la carne? No lo sé. No lo sé. Son cosas que pasan. Me llevo carnes por ahí. Contrale. ¿A dónde voy sin la carne ahora? Sin el dumpling. Tiki, tiki. Pa, pa. Uy. Se me quedó atrás del plato. Hola. ¿Qué tal? Estoy lavando un plato. Si es que no me queda otra. No me queda otra, señor. No me queda otra ya. Dumplings. Dumpling, 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 dumpling. Tererenten. Estamos sufriendo. No me va a salir. Lo que yo busco. Lo que yo necesito. Este señor no me pide algas. Así que... Uy. Quería limpiar el sopro. No me ha dado la vida. ¿Y usted qué pide? Unos dumplings. Vale. Y no sé por qué. Pero ese señor... ¿No le veis cara como de que quiere postre? ¿Eh? ¿No le ven cara de postre? ¿Tiene cara de postre? Pero vamos. Ya te digo yo que tiene cara de postre ese señor. Ay, verás. Señor con cara de postre. ¿Qué desea? No, se va. ¡Sí! Se va. No quiere postre. Ya está. Ya está. Ya está. Mucho Dumpling pidió a esta gente. Uy, el ratón. Está ahí en el medio. Qué locos. Cuatro estrellas. Estamos llegando al punto en el que morí la última vez. ¿Cómo que hamburguesas como principal? ¿Pero están locos? Los clientes pueden solicitar salsa de soja al comer... Esto es un poco arriesgado porque a veces me... La verdad es que... ¿Sabes? Pero yo iba a tener tantas hamburguesas, tío. A ver, no es difícil hacer la hamburguesa. Eso hace bastante rápido. Pero te añadí 30 clientes más. Fíjate. Así que prefiero lo de la salsa, ¿sabes? Salsita. Salsita, jate, salsita. Lo que pasa es que me puedo despistar. Con la salsa me suele pasar que me despisto y F. Ahí va. ¿Dónde me pusieron la salsa? A ver, igual podemos hacer la táctica esta. Y a lo mejor ahora sí funciona, ¿sabes? Vamos a intentarlo. ¿Qué pones aquí? Coño, bien de cosas. ¿Qué pones aquí esto? Entonces. Esto, sácalas. ¿Me caches en la mar? Voy a coger lo que quiero. Que saca la salsa y que la gente coja la salsa. Y dice, sirva, tía. ¿Por qué no? Oye, yo lo veo. Son gandules, carajo. Y por supuesto, me han dado un rodillo amasador que voy a tener que comprar sí o sí. Pero sí o sí. O sí, mi niño. Porque viendo lo visto no me va a salir la batidora. Así que por si acaso, la batidora. ¿Dónde ponemos esto, tío? Porque muchos pasos tampoco que tengo. A ver, esto de aquí no lo estoy usando. Pero es que la cosa está un poco apretada, ¿sabes? Tampoco lo quiero mandar para mordor porque bueno. Porque bueno, pero son cosas que pasan. Pensemos. O sea, día 13 vamos a comenzarlo así tal cual. Porque no se me ocurre otra cosa. Y seguimos copiando cintas porque no me salen nada más. Nada más. No tenemos dinero. Hemos comprado otra. Y ahora sí, por lo menos, tenemos la amasadora. Y creo que podemos agilizar un poco en ese sentido. Eso ya sí que nos va a aliviar bastante y se va a notar. Sí que se nota, sí. Sí que se nota. En la amasadora. Aunque sí que es verdad que no es lo mismo amasar que cortar. A ver, ya tenemos aquí esto. Se nota también cortando, creo, ¿no? Creo que sí. Creo que también está esto más agilizado por aquí. Vale, preparamos un dumpling. Uno de estos. Y vamos a ver qué quiere este señor. Mierda, se me olvidó comprarla esta de pedidos. Espera, espera, espera. Creo que podemos solucionar esto. No pasa nada. Reseteamos. Vale, he reseteado el día. Tras el fatídico fallo por no practicar. Y bueno, me he dado cuenta de que a lo mejor no nos hace falta el terminal de pedidos. Todavía no lo podemos ahorrar. Sí abrimos un poquito esta. Y dejamos las mesas libres. Y así igual me he dado cuenta de que se puede servir mejor. Así que yo creo que me voy a quedar así. Y ahora sí que sí. Arrancamos y esta vez sin fallo. Esta vez sí. Vamos a copiar otra cinta más. Transportadora. Aquí no ha pasado nada, gente. Aquí no ha pasado nada. Es que como puedes cancelar la partida. La última que has hecho. Y si no... O sea, se guarda por día, ¿no? Entonces como no se ha completado el día, pues nada. Me he salido del juego. Y tienes como un último punto de control de la partida. Entonces puedes volver a entrar para estas cosas de emergencias y tal. Y bueno, yo lo uso para esto. Para, si me equivoco, tener un poquito de chance ahí. Porque es que si no, la vida es una lenteja. La tomas o la dejas. Este señor quiere un super hecho. Un super filete hecho. Maravilloso, espectacularmente hecho. Así que no le hagamos esperar más. En verdad lo quiere medio hecho. No super hecho. Pero bueno, me voy de arriba. Cosas que pasan. Y ahora me está pidiendo un postre maravilloso también. Un postre maravilloso que vamos a amasar súper rápido. ¿Verdad que sé? Porque tenemos la amasadora. Que la verdad es que se tarda mucho en amasar. Es una de las cosas que más se tarda, yo creo. Cuando tienes que convertir en tarta, más que nada. Y este señor quiere tarta, pero no se la puedo dar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un plato sucio encima? Toma, señor. A tarta. ¿Y ustedes qué quieren? Para comer. Marchando filete medio hecho. Que vamos a limpiar el suelo. Y un dumpling con... Con... Alguita, ¿no? Vale. Esperamos un poquito para que se haga esto. Para mandarle los dos platos calentitos. Ay, que no se los meto. Dos platos calentitos. Y si quieren salsa de hozosa, sírvanse ustedes mismos. Así es claro te lo digo. Vamos a dejar esto aquí. Y este quiere un filete súper hecho. Que lo podemos ir dejando haciendo. Mientras hacemos dos tartas. Que me están pidiendo los otros dos. Dos tartas, casi nada. Fíjate tú lo que te digo. Ay, que se me quema todo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Filete por aquí. Filete por allá. Tarta por aquí. Haciéndose. Esta la dejamos cerca. Pero no se la vamos a dar todavía. Porque si no, no me va a dar tiempo de hacer la otra. Que se las tenemos que servir las dos a la vez. Así que lo más a la vez posible sería esto. Muy bien. Recogemos el plato para que no moleste. Esta gente se va. ¿Y usted qué quiere pedir, señor? Uy, le dejé el palo. Qué cosas. Un filete poco hecho. Maravilloso, espectacular. La gente pide por esa boquita. Piden, piden. De todos los colores y sabores, mi gente. Y cha, 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 cha. Listo. Y yo creo que con esto ya lo tenemos todo hecho. Día 13 completado. Sí, señor. Y he dado un plato y todo. Fíjate. Dios. Lo que me agilizó. Es que no viene el siguiente. Espérate. Que todavía quedan más clientes y no vienen. Que lo he hecho súper rápido. Oh, pero ¿qué me dices? Pero ¿qué me dices? Lo que me agilizó el poner simplemente el este. La amasadora y bueno. A ver ustedes qué quieren. Comer un dumpling normal y un filete. La verdad es que esto de poner más platos ayuda en cierto sentido a que, bueno, va a venir menos gente. Y sobre todo, cuando te piden otra cosa, siento como que... No sé, me está dando tiempo. Me tiene sorprendida esto. Porque viene como que menos gente, ¿sabes? Ahora sí, eran los últimos. Sí, podía haberlos llamado y todo para que vinieran antes. Yo no sabía que todavía me quedaban... ¡Ay, mira! ¡Por fin! ¡Una mesa! ¡Por fin! Me voy a pegar un tiro. Ya era hora. Una mesa. Voy a llorar. Oye, ¿sabes qué me vendría bien también? Un de estos de harina. Cerezas no. El de harina. Y con esto... Ya, yo creo que ya tenemos suficiente... Suficiente... De hecho, mira, este también lo podemos comprar. Y ya tenemos fleje. Tenemos para regalar. Y esto lo metemos aquí porque necesitamos un de estos de proyectos para ver si nos dan la jodida amasadora. Ya, por favor. Lo pido. Por favor, lo pido. Y como no tengo dinero, no voy a tirar datos. Pero bueno, vamos a pensar. Venga, día 14. Ya nos quedan dos días nada más para completar los días. Y a ver si por fin podemos hacer nuestra primera vez franquicia. Porque nunca hemos terminado el este chino. Que claro, se nos lió pardísima la última vez. Y eso es lo único que pude alcanzar a hacer. Fíjate que la gente no me está pidiendo la soja. Yo creo que nos está ayudando mucho al haberle dejado la soja ahí en medio. Yo creo que nos está viniendo súper bien. Uy, no quería coger esto. Pero mira, ya está hecho. Lo hecho, hecho está. Ahora me ocupa sitio. Filetito bien hecho aquí. Marchando, filetito bien hecho. Vamos a limpiar. Aprovechamos el tiempo que se hace el filete al máximo para amasar alguna tartaleta de estas. Ojo, cuidado ya. Filetito hecho por aquí. Abrimos puerta para que no se queme. Le dejamos esto a este señor. Esto a este señor. Hacemos cereza. Preparamos amasamiento. Sacamos tarta que no se queme. Y no sé, dejamos esto por aquí, por ejemplo. ¿Usted qué quiere? Vale. ¿Quiere un dumpling? ¿Con zanahoria? Que voy a cogerle esta. Ay, no, no. He hecho una tarta. Es que es tan rápido esto que se me va el control. Se me va el control. Mayday, código rojo, control. Oye, por cierto, poco se habla del papel que he puesto en la pared. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito el papel de pared que he puesto. Poco se habla. O sea, habla gente y no estáis hablando mucho. Hala, hablarme. Hablarme en el chat. Porque no me podéis hablar de otra manera. Escribirme. Si me queréis, escribirme. Hola, señor. Bienvenido a mi restaurante. ¿Qué quiere para comer? Un filete poco hecho. Me alegro mucho de que me pida estas cosas. Creo que usted y yo nos vamos a llevar muy bien. Y a lo mejor me animo y todo. Y le doy una tarta porque me sobran ahora mismo. Vamos a buen ritmo, señores. Que se me pasa el filetito, muchachos. Ay, no sé por qué hablo de la zanahoria. Es una cosa que nadie entenderá. Nadie entenderá que ya no puedo llamar a clientes porque he puesto lo de llamar por el otro lado. No me esperaba que en algún momento dado hiciera falta llamar a algún cliente despistado. Que no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado el cliente? Esperado. He estado esperándole. Y otra vez la zanahoria la paso para el otro lado. Cosas que pasan, gente. Cosas de la vida. De la vida. De la vida. ¿Y usted qué quiere? A ver. Un filete súper hecho. Motherfucking God. Súper hecho lo quiere. Lo quiere demasiado hecho. Lo quiere a tope. De hecho, esto está muy sucio. No, por favor. Acá. Qué buena, qué buena. Pídame una tarta. Qué hambre que tengo estas tartas aquí maravillosas. Ya que ya que estamos. ¿No quiere tarta? ¿A quién quiere tarta? También me voy a dormir. Me voy a llorar a una esquina. A dormir no. Bueno, a dormir también. ¿Por qué no? Venga, gente. Dilla. Que me da tiempo fregar y todo. Me estoy viniendo arriba. Y es la final. Oh, qué bueno. Qué bueno. Los dumplings. Aquí están preparaditos. Esperando por ustedes. Y unas tartitas, ¿verdad? Unas tartitas ahora. Sí. Tartitas para los señores. Claro que sí. ¿Quieren tartitas? Sí. Tartitas para los señores. Tartitas, tartitas, tartitas. ¿Verdad que sí? Sí, yo sabía. Yo sabía que ustedes querían. Y por eso las tenía hechas ya. Ay, ha sido un buen día de servicio. A pesar de todo. Pues mira. No ha habido automatización. Pero ha habido avance. Ha habido avance maravilloso. Sí, señor. Y me vuelven a dar otra cinta transportadora. Esto no puede ser. Esto es un ultraje. ¿Qué hemos conseguido aquí? Escritorio e investigación. Perdón. Ay, que lo copié, pero no lo transformé. Soy gilipichis. Soy gilipichis. Sí, soy. Que no. Que no. Que esto no era lo que tenía que pasar. Pero, ¿en serio? Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? No voy a rolear, yo creo. Pensemos. Vale. Último día. Y esta vez sí que vamos a agradecer el escritorio e investigación. Y al final pues no he comprado nada. Me he querido ahorrar. Aunque realmente es el último día de la franquicia. Pero bueno, se podría seguir avanzando hasta el infinito y más allá. Mira lo que me ha salido otra copistera. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Qué inútil, de verdad. Qué inútil la copistera. No, no. Pues no me ha salido muy bien el asunto. Hemos tenido mala suerte. Y eso que la primera no hemos podido hacer la mesa para nada. Así que ahora tampoco va a servir para nada. Así que vamos a seguir. Pues nada. Otra partida más sin nada. Sin nada que hacer. Bueno, vamos a servirle a esta señora. Vamos a preparar una tarta. Porque la señora quiere tarta. ¿Verdad que sí? La señora... Señora quiere tarta. Señora quiere tarta. Señora quiere tarta. Señora quiere tarta. Ella ya va de sobrada porque se flipó antes y está flipando. Y está... Ay señora, perdón. Se me olvidó hablarle. Vale, usted quiere unos dumplings. Yo le hago unos dumplings con zanahoria por el otro lado. Zanahoria para aquí, zanahoria para allá. ¿Por qué la zanahoria no se está quieta, señor? No se está quieta. Quiere un dumpling básico. Se lo hago básico ahora mismo, mi niño. Es que no me voy a preocupar ni a hacerle las algas. Ahí viene. Si quiere esos algos a la de ahí de la estantería misma, mi niño. Claro, porque yo no necesito nada más. ¿Quieres tarta? Yo te hago una tarta ahora, mi niño. Enseguida. Enseguida amaso. Y por aquí la paso. Le metemos cereza. Y ya está, mi niño. Con esto ya te puede ir con un canto de dientes. ¡Hala! Vale, tenemos filete poco hecho y un dumpling. El filete se está dejando... Es un poco cochino, ¿eh? Un poco cochino lo está dejando. Vale, un filetito por aquí y un dumpling con alga. Con alga, señor. Con alga. O lo tenemos también, que hay que limpiar esto un poquito, ¿eh? Que se está poniendo un poco sucio. Vale. Dumpling con alga. Finetito poco hecho por aquí. Limpiamos esto. Vamos a recoger los platos. Ahí me quedé un poco pegada, ¿eh? Creo que aquí hay algo. Sí. Efectivo y wonder. Ay, es que he puesto la alfombra en el medio y ahí no hace nada, en verdad. Cosas que pasan, gente. A veces pasan estas cosas. Bueno, voy a fregar este plato porque sí. Porque puedo. Porque puedo. Y además voy a preparar una tarta también. ¡Ay! Se me quemó. O sea, se me pasó. Se me pasó, pero nada pasa aquí. Porque ese filetito me lo como yo después. Se la... Coño. Ahora. Ah, no, que es... Vale. Bueno, ya tenemos el postre. El postre del señor. Usted no querrá porque se le ha dado un filete súper hecho, ¿verdad? No... Vaya, por Dios. Será mucho pedir, ¿verdad? Otra vez, la zanahorica se quería ir para el otro lado. Que estamos en el último nivel. ¡Ay! Se me fue para allá el personaje solo porque estaba loco. Estaba de parranda. Están de colores según los jamones. Hay los jamones. Hay los jamones. Si quieres salsa, cógela de ahí. Bien, bien. Así me gusta. Sí. El sistema está funcionando. Otra vez el personaje se me ha ido para mordar. Ustedes dos, ¿qué quieren, por favor? Rapidito. Rapidito que la cocina ya va a cerrar. Estamos en las últimas ya. Estamos en las últimas. Estamos recogiendo ya. Llegan ustedes tarde. Los últimos. Mierda. Se me ha pasado otra vez. Es que iba a ir, pero no. Iba a ir, pero no. Iba a ir, pero no. Y al final, pues, pasó. Pasó lo que tenía que pasar. El dumpling se hace rapidísimo. Rapidísimo. Ahí vienen. Señoritos, voy a limpiar esto. Lo que ustedes comen. Bueno, vale. Me vais a pedir tarta. Ya me imaginaba yo que estos señores querían tarta. Y seguro que quieren dos tartitas, ¿verdad? ¿Dos tartas? A ver, le voy a preguntar. A ver. Sí, por supuesto, dos tartas. Es que no quieren cuchara para compartir. Es que la tarta tiene muchas calorías, ¿eh? Por Dios. Se van a poner... ¿Cómo se van a poner, eh? Esta coneja, esta coneja ha terminado. Y la franquicia ha creado. Pues mira, esta vez me ha salido bien. ¡Epa! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Completada la franquicia. ¡Congratulaciones! No ha ido tan mal esto de tener bastantes platos. Porque, claro, venía menos gente. Eso ha estado muy bien, ¿eh? A ver, tenemos que elegir entre estas dos tarjetitas. 50% de probabilidad de que los proyectos puedan volver a comprarse. Vale, es muy interesante esto. Y los costes de la tienda son aleatorios. Tampoco... Creo que me quedo con esta. Con esta me quedo con la franquicia. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado la partida. Lo dejamos aquí ya. Que se ha hecho un vídeo súper, 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 súper grande. Espero que les haya gustado el vídeo. Manita arriba. Dejarme algún comentario que yo os leo. ¡Sí! Y eso. Que ya nos veremos en otra partidita. Espero que hayan disfrutado de la compañía. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!